Estudia un posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional Educadora de Educadores, una de las 50 universidades acreditadas institucionalmente de alta calidad en Colombia. Inscríbete para el segundo periodo de 2022 desde el 14 de marzo hasta el 26 de mayo. Con nosotros puedes elegir entre programas como la especialización en pedagogía, o maestrías como la maestría en desarrollo educativo y social, maestría en educación, maestría en docencia de la química, maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología, modalidad a distancia, maestría en arte, educación y cultura, maestría en estudios sociales, maestría en enseñanza de lenguas extranjeras. O si lo que buscas es formación doctoral, contamos con el Doctorado Interinstitucional en Educación. Más información de nuestras ofertas académicas en www.upn.edu.co o Admisiones.pedagogica.edu.co Universidad Pedagógica Nacional. Educadora de Educadores.